Lo habíamos visto a Costa en su última presentación Riesco cuando le había ganado también antes del límite al salteño Germán Alfaro Buen knockout, fíjense como lo fue midiendo y acorralando con la izquierda para luego definir categóricamente un hombre que justo estábamos diciendo perfecta a la derecha al mentón que venía a perder tres de sus últimos cuatro combates antes del límite, ante Emiliano Pucheta Walter Matisse Jr. y Pablo Corzo bueno, no fue la excepción el knockout de Acosta ya estaba sentido antes del ascendente hay un golpe abajo muy bueno se tiró a la toalla porque porque vino que ya era mucho no se iba a poder reincorporar tengo el tiempo de combate al minuto, siete segundos de round número uno, ganador por knockout técnico del barrio Esperanza el rey del pino, la matanza en la provincia de Buenos Aires el invicto matador Bruno Damián Acosta y esta noche más matador que nunca Bruno Acosta sumando su octava victoria como profesional conservando el invicto y de esta manera el de Isidro Casanova el matancero festeja ante su gente la victoria del pupilo de Alegre mientras los muchachos degustaban un par de platos que valen la pena aquí está el profesor Alegre con su pupilo rincón victorioso ganó el de Isidro Casanova ganó Bruno Acosta por knockout técnico en una vuelta ante Carlos Moyano el saludo con el presidente de River ¡Gracias!